Hace unos días se lanzó Dragon Age The Baleward, la esperadísima continuación de la saga Dragon Age y Dragon Age Inquisition después de 10 años. Parece que, al menos de momento, el juego ha funcionado bien en cuestión de números, usuarios simultáneos en Steam y demás, y hay quien dice que la Bioware que no se enamoró en su momento ha vuelto. ¿Pero es esto así de verdad o hay algunas pegas? Ahora que hemos jugado os contamos nuestra opinión totalmente sincera al respecto. Y quien ha jugado más, yo lo he probado también, pero quien ha estado más dentro del universo de Dragon Age ha sido Enrique Alonso, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy, nada, se está bien en esta época del año, en el continente de Zedas. Sigo totalmente enfrascado en las aventuras de Rook, este nuevo personaje, que esto también hay que decirlo, que respetando un poquito la tradición de la saga, vamos a controlar a un personaje que no es el Inquisidor, este protagonista de Inquisition, ya sabéis que la saga... Aquí no llevamos siempre al comandante Sheppard, en este sentido. A mí el juego me está gustando mucho, de momento, sí que queremos hacer una pequeña aclaración al principio, que es que aún no lo hemos terminado, el juego es largo, en esto también es un juego muy Bioware, es un juego muy expansivo, con un montón de misiones y demás, y ya sabéis que el código de review nos llegó con cierto retraso, estamos trabajando para llegar a la review lo máximo posible, pero sí que queríamos contaros un poco nuestras primeras impresiones, que yo creo que se resumen un poco en esta vuelta de Bioware. Yo primero me gustaría hablaros un poco de por qué se siente tan Bioware. Si habéis llegado a este juego esperando revivir los tiempos de gloria de cuando Bioware molaba, de la Bioware de antes de Anthem, de la Bioware de antes de Mass Effect Andromeda y demás, en ese sentido creo que podéis estar tranquilos. El juego, aparte de que técnicamente, es un pepino importante, ¿vale? Quiero decir... Sí, se ven bastante bien, dentro de su estilo artístico, que tengo que decir que la elección no es mi favorita, han hecho un poco esto de cartunizarlo, y hacer como que los personajes tengan como facciones así un poco más suaves, pero creo que los diseños están muy bien, por ejemplo, los escenarios son bastante espectaculares a veces. O sea, dentro de no ser mi tipo de estilo artístico favorito, creo que está muy bien resuelto y le estoy cogiendo cariño. Yo creo que el estilo artístico tiene cierta personalidad, me gusta decir que más que personajes son como miniaturas de Warhammer, los diseños tienen un poco este rollo, pero es un juego muy espectacular en el sentido, casi más que en lo técnico, que también es un juego bastante pintón, a nivel como de vistas, de paisajes, de este primer escenario, por ejemplo, en el que se ve como una ciudadela voladora y tal, es un juego que constantemente regala este tipo de postales y está muy bien, pero sobre todo a lo que me refería con la parte técnica es que no es un juego que haga aguas, y esto es importante porque venimos de Mass Effect Andromeda, ¿sabes? Venimos de Anthem y venimos de ciertas, bueno, pues canalladas en lo técnico, que aquí no vamos a ver, es un juego en el que yo no he visto ningún bug, es un juego que está pulidísimo y es un juego que se ve muy terminado, algo que a mí me generaba también cierta ansiedad porque hay que recordar que este juego viene de unos cuantos reinicios, aquel proyecto Joplin, que se descontinuó, es un juego que iba a ser multijugador, que iba a ser un juego como servicio, bueno, hay muchos artículos escritos al respecto y daba sensación de que podía llegarnos a algo un poco unido con celo y esparadarapo. De que podía oler un poquito a vino porque, pues eso, pues ha sido un juego que yo creo que desde Bayou eran tardado en saber qué es lo que querían que fuese y tal, pero yo he tenido un poco en la misma experiencia, a mí no me ha dado ningún problema, he estado probándolo también un poquito en Steam Deck, la Steam Deck la pone un poco a volar, pero funciona, te quiero decir, o sea, ha habido partes en los que la Steam Deck estaba un poco en plan estoy cansado jefe, pero funcionar funciona. Está verificado, de hecho, el port para PC está muy bien, esto hay que decirlo también. Sí, entonces, eso ya de entrada ha sido un poco respirar hondo y decir, bueno, menos mal, al menos parece que al final el resultado ha sido positivo en este frente. ¿Qué pasa? Que aparte de que el juego funcione, digamos, y aparte de que el juego no venga con bugs y no venga rotico como venía Andromeda, era importante para recuperar un poco esa Bioware de antaño, pues que, pues lo que hacían bien los juegos de Bioware de antaño, que los personajes te importen, que haya muchas decisiones, que haya romance, que exista este momento de volver a la nave, o en este caso no es una nave, es un hub que está como, bueno, no voy a hacer spoilers, pero vamos, que digamos que hay un punto al que volver para comentar la jugada con todos los compañeros después de cada misión y te digan cómo lo ven y demás. Todo esto que echabais de menos de Mass Effect, que echabais de menos de los Dragon Age originales, está y está mejor que nunca, me atrevería a decir, los personajes secundarios son fantásticos, a nivel de diálogos y de escritura el juego está muy bien. Es un juego que tiene un poco este puntito como post películas de Marvel de que hay como mucho punchline, hay como mucho humor y tiene un poco esta mezcla entre drama y comedia todo el rato, pero creo que está muy bien llevado. Hay, evidentemente, muchísimo ligoteo, hay muchísimo romance. Me está llamando la atención lo temprano y lo intenso que llegan las opciones del romance con todos los personajes, eso es un desfase. A ver, te quiero decir, ¿saben a lo que venimos? ¿Saben que si yo estoy en la saga Dragon Age desde Origins es porque yo me enamoré de Alistair y de ahí todo para adelante? Entonces entiendo que efectivamente saben que eso era una prioridad. Yo, evidentemente, estoy cumpliendo con mi deber como soldado del velo de tirarle los tejos a todo lo que se mueve y ya está. Sí, sí, porque además es un juego mucho menos de, no, es que estoy enamorado de esto para siempre, ¿sabes? Y un poco de que todo el mundo es bastante gracioso. Sí, 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 aquí todo el mundo con todo el mundo. Y luego, aparte de que todo esto funcione, ya digo que funcione muy bien y que es un juego que cultiva mucho el rollo como de viaje de compañeros. Es un juego que tiene vibras un poco, yo creo, como de Mass Effect 2 en este sentido. Es un juego muy de personajes para entendernos. También está muy bien y también es un retorno a la vieja Bioware de la manera más inmediata posible que es retomando prácticamente a inmediarres el argumento de Dragon Age Inquisition. Es una cosa curiosa lo de este juego con un argumento porque han pasado 10 años desde Inquisition. Inquisition es un juego que terminaba súper en alto en una escena post-créditos que evidentemente no voy a desvelar, pero que hace muy complicado hablar de la sinopsis de este porque si no conoces ese plot twist, no conoces el punto de partida de Dragon Age Belwar, quiero decir, pero asume como si estos 10 años hubieran pasado un fin de semana, ¿sabes? O sea, como si todos hubiéramos terminado Inquisition ayer y empieza directamente donde lo dejó. No tanto Inquisition sino donde lo dejó este DLC Trespasser que llegó después de Inquisition en el que avanzaban un poquito más sobre este plot twist que llegaba después de los créditos. Como digo, Belwar recoge el argumento directamente ahí, lo recoge, es un juego que empieza muy arriba, muy arriba, muy arriba, en una escena de acción extremadamente espectacular que tiene todo que ver con ese final de Inquisition y luego, digamos que cambia las tornas, ¿no? Digamos que el argumento gira muy rápidamente sobre sí mismo para presentarnos un... no quiero hablar de más, ¿vale? Pero para presentarnos quizá a un punto de partida con el que quizá no contábamos a nivel de villanos y a nivel de todo esto. Pero lo hace muy bien, lo aterriza muy bien y creo que se siente sobre todo muy canon, que se siente muy la continuación o el desenlace que estábamos buscando. Muchos llevábamos 10 años esperando a que se resolviera este plot twist, ¿no? Quiero decir. Y creo que en ese sentido funciona muy bien y creo que va a dar al fan, o a mí me está dando de momento, habrá que ver cómo concluye la historia. Respuestas. Sí. Yo creo que tampoco es imposible entrar en este juego si no has jugado los anteriores, ¿vale? Pero creo que es más difícil en el sentido de que va a haber un puntito de quién es esta persona, por qué me importa esto, a qué se refieren. Da por sentados algunos conceptos, o sea, igual, si jugáis, vais a poder jugar y seguramente lo disfrutéis igualmente. Pero un puntito de buscar en la wiki del juego a ver qué ha pasado o ver el magnífico vídeo que hizo Enrique, ¿verdad? Un poco de autopromo, ¿no? Lo vamos a enlazar por ahí, que hice un vídeo resumiendo la historia de los juegos anteriores. Pero sí que es verdad que este punto de partida tan anclado en los juegos anteriores a mí me parece un poco una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, no hacemos borrón y cuenta nueva, sino que volvemos a como estábamos, como tú dices, como si hubiera pasado un fin de semana. Y creo que eso define bastante el juego, sobre todo en cuanto a lo que son las cosas más puramente Bioware que tiene, como por ejemplo todo ese tema del hincapié que pone en la narrativa y sobre todo en los companions. Sí, sí, sí. Es un juego que se siente muy de 2015 en el sentido, pero en el mejor de los sentidos, quiero decir, que está hecho un poco como con esa sensibilidad que tenía Bioware en aquel momento, donde no es continuista, y aquí llegamos un poco al pero, es en su género, curiosamente, ¿no? Es un juego que se siente muy debudor y muy continuación directa de Inquisition, evidentemente muy hijo de su saga, muy canon, muy parte fundamental de las aventuras de Solas y de todos los, de Barrick y de todos los personajes que ya conocíamos, pero que sin embargo, y yo creo que eso es lo que podía generar un poco de sensación de intranquilidad, y yo creo que esto es lo que más va a estar abierto a opiniones, donde rompe completamente y donde sí intenta hacerle un guiño más descarado al mainstream, en un punto, en un momento irónico, porque quizá lo que no se esperaban es que justo ahora es cuando los juegos de rol clásicos iban a estar más de moda. Claro. Es en hacer un giro a la acción, un giro a la aventura en tercera persona, un giro en sus momentos de exploración a algo más tipo Uncharted, y en sus momentos de acción a un hack and slash puro, ¿vale? Que yo entiendo que puede ser un pero importante para mucha gente. Si aquí llegabais porque de Bioware lo que os gusta son las conversaciones, los romances, los compaños, el argumento, todo esto, todo esto está aquí. Si llegáis porque lo que os gustó de Inquisition era la amplitud, era el tono RPG, era la libertad en los escenarios, o estos escenarios amplísimos que casi parecían mundos abiertos y tal, esto aquí no está. Dragon Age, por un lado, hablando del combate, es un hack and slash con ciertos componentes RPG que tampoco creo que lo alejen del género porque ya todos los juegos tienen componentes RPG. O sea, este juego no es más RPG que God of War Ragnarok en ocasiones, ¿no? Tiene este rollo de puedes elegir raza al principio del juego, puedes elegir clase, luego hay un árbol de habilidades en el que vas bloqueando distintas habilidades para utilizar en el combate y tal, pero sí que es verdad que en un mundo en el que los árboles de habilidades están siendo tan usados en literalmente todos los géneros, desde Assassin's Creed hasta, como dices, God of War, hasta un Ghost of Tsushima, hasta un tal, pues no lo hace sentirse a lo mejor un RPG tan puro en ese sentido. Digamos que Dragon Age Origins no es, ¿vale? Y Baldur's Gate 3 tampoco. Yo estaba un poco dividida sobre si esto era bueno o malo, porque claro, creo que este Dragon Age intenta alejarse un poco de este RPG denso, justo en un momento histórico en el que la gente se ha dado cuenta, como bien decías, de que ese tipo de RPGs están guapísimos, entonces a todo el mundo le gusta a Baldur's y entonces te apetece jugar al disco Elysium, que no es tan así, pero que también tenía tintes y no sé qué, pero claro, también es que salir con un RPG rolazo, 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 después de Baldur's Gate es extender un cheque que luego hay que pagar y eso es bastante complicado, entonces a lo mejor es inteligente por su parte que han decidido simplificarlo todo un poquito más. Es como contraintuitivo porque puede parecer de como para joder, ahora que el género se pone de moda, vosotros os cambiáis, pero realmente yo creo que le va bien porque, vamos a poner las cartas sobre la mesa, Dragon Age Baleward es un juego que está muy bien, a mí me está gustando mucho, pero Dragon Age Baleward no es Baldur's Gate 3 ni en la mejor de sus fantasías, es un juego mucho más de andar por casa, es un juego que no tiene ese nivel de excelencia, ni de amplitud, ni de escala, es un juego que te crees, Baldur's Gate 3 yo todavía no me lo creo, entonces haberse quedado en los parámetros más roleros de Inquisition, un año después de Baldur's Gate 3 hubiera facilitado un tipo de comparaciones que en ningún caso le iban a venir bien a Dragon Age de Baleward, entonces en ese sentido yo creo que ha hecho bien, yo creo que es una coincidencia, porque no creo que sea una decisión que venga de aquí, yo creo que ellos han querido simplemente apuntar a algo más mainstream, pero yo creo que le va bien que cuando estás jugando no te acuerdes de Baldur's Gate 3, ¿sabes? Porque es algo que sucede muy poco, ¿por qué? Porque yo me acuerdo mucho más de God of War, es un poco lo que voy, es un juego que estás constantemente haciendo parries, es un juego que estás constantemente combinando el ataque a distancia con los combos y demás, y las buenas noticias es que, salvando el hecho de que quisierais un RPG y esto os aleje completamente de Baleward, que es algo completamente legítimo, es como Hack and Slash está muy bien, es un juego que tiene muchas posibilidades, es un juego en el que puedes expresarte mucho, es un juego en el que constantemente, como a cada movimiento, puedes contestarlo con 7 movidas diferentes, ¿sabes? A mí eso me gusta mucho, un Hack and Slash que te dé posibilidades expresivas, y es un juego que clava bastante bien el tema del gamefield, es un juego en el que el parry es muy visceral y es muy espectacular, y es un juego que las pinceladas que da de RPG en el combate las da con una mezcla bastante buena de profundidad y simplicidad, es decir, hay posibilidad para builds, puedes ir navegando sus árboles de habilidades buscando un personaje que esté más especializado en melee o que esté más especializado en diferentes movidas, puedes combinar con inteligencia los personajes de tu equipo para explotar sus habilidades, un poco como en Mass Effect, ¿recuerdas cuando podías lanzar, no recuerdo el nombre de las habilidades, pero como que había algunas que detonaban con otras y demás, esto lo han importado directamente de Mass Effect, aquí tú puedes causar con una habilidad desgarro y que haya otra que detona los desgarros y entonces haces como un daño extendido y tal, pero no es Dungeons & Dragons, es una cosa muy sencilla, muy directa, que puedes ejecutar mediante un menú circular, pero también hay shortcuts si puedes hacerlo con L2 cuadrado y ya está, y ya digo, recuerda mucho más a un juego como God of War que a un juego de Dungeons & Dragons. Sí, de hecho yo creo que es un juego por el cual ya al margen de que tiene una propia dificultad para la gente que queráis historia y no queráis leches, pero incluso sin tener mucha experiencia en el género ni nada, yo creo que podrías pasar por él tranquilamente en el sentido de que no plantea ponerte un desafío, en mi opinión, sino que quiere un poco más pues que sea un ángulo más de la historia y de su universo y de cómo te mueves por él y de cómo te comunicas y te expresas dentro del juego, que creo que está guay. Lo que sí que es verdad es que hace el juego, toda esta propuesta menos RPG que han planteado, hace el juego más lineal. Sí, claro, o sea, el único pero que trae el giro a la acción es que no afecta solo a los combates, sino que afecta también a la estructura. El juego, por eso decía que en la exploración es un poco más Uncharted, es un juego en el que yo recuerdo las esplanadas inmensas que tenías que cubrir un poco en Inquisition para hacer cualquier cosa. Aquí lo que vemos son unos escenarios muy bien pensados, unos escenarios muy bien diseñados, la verdad que tienen mucho recoveco, que esconden muchos secretos y demás y que visualmente son espectaculares la mayoría, pero que son muy de seguir el waypoint, tanto por el diseño de los propios escenarios en sí, que son lineales, muy historiados y con mucha escalera y con mucho saltito y con mucha plataformita, pero lineales, como en el sentido de que el juego a veces es un poco el meme de qué pasaría si Elden Ring lo diseñara Ubisoft, en plan que tiene una interfaz súper sobrecargada, con cuatro misiones secundarias marcadas, con waypoints que puedes seleccionar, con una brújula, con tira para allá, que está a 47 metros, es exactamente la movida. Y muchas veces tiene un poco este efecto de sentirte un poco como un ratoncito siguiendo el, como decían Stanley Parable, siguiendo el laberinto que nos han planteado los desarrolladores, más que un juego en el que haya verdadera libertad. Si lo que buscabais es libertad, creo que este no es vuestro juego, pero aún así hay libertad a la hora de elegir unas misiones antes que otras. Hay misiones de lealtad, hay misiones que surgen de manera un poco explorando, digamos, no es todo seguir misión 1, misión 2, misión 3, no es Gears of War, para que me entiendas, pero puede que echéis de menos cierta amplitud. Sí, yo creo que a lo mejor una pega que se podría tener con este juego, más allá de como decías, que esperes un RPG muy puro y no tenés un RPG muy puro, que bueno, que eso al final ya es cuestión de gustos, es un poco el hecho de que tampoco se siente tan como un paso adelante a la fórmula Bioware. Se siente como un paso, ciertamente, pero no me parece que se sienta el Dragon Age Inquisition Next Gen, no es como un Dragon Age Inquisition que añade cosas, que cambia ciertas cosas, por ejemplo, pues de la rueda de decisiones, de la manera en la que haces ciertas cosas. El combate, como dices, sí que ha dado un salto, pero tampoco es que hayan revolucionado la fórmula. Es un poco un juego que yo creo que sobre todo tiene en mente a quien ya sabe que le gusta esto o a quien no lo ha probado pero quiere que le guste porque ha oído hablar mucho de ello. Es un juego para fans, es un juego para fans de la franquicia, es un juego para, ya digo, para gente que lleva 10 años esperando enterarse qué coño pasaba, iba a decir con qué personaje, no lo voy a decir, pero ya sabéis de lo que hablo. Y en ese sentido creo que su éxito es absoluto porque, por eso decía yo que se siente muy como un juego de 2015. El asunto es que no es revolucionario en nada, no inventa absolutamente nada Dragon Age Belward, pero se siente muy como esos momentos en los que Bioware era uno de los estudios como más nos ilusionaba cada lanzamiento y que estábamos con Dragon Age y con Mass Effect completamente locos. Se siente un poco como volver a esa época. A mí me parece un objetivo bien noble, ¿sabes? O sea, no todos los juegos tienen que intentar revolucionar nada. Bioware yo creo que no estaba para experimentos, quiero decir, Bioware ya experimentó y ya la cagó, ya metió la pata y creo que ahora lo que le tocaba era intentar volver un poco back to the roots, volver a los orígenes y ver que sigue pudiendo ser capaz de ser ese estudio que te deja diálogos memorables y que te deja personajes que realmente te importan. Este juego lo consigue y por mí, fantástico. Que para el Mass Effect siguiente también intenten hacer esto y luego ya si quieres nos volvemos a plantear reinventar la rueda. Claro, esa es la cosa. Bioware lleva sólidos desde Inquisition en el que le estábamos pidiendo por favor hacer un juego como los de antes, por favor traernos de vuelta al Mass Effect como nos molaba, al Dragon Age como nos molaba. Creo que lo que han hecho es exactamente esto. Entendería que pudieras decir, ojalá fuera más innovador, ojalá fuera más distinto, pero creo que el juego también además es como bastante honesto en ese frente. O sea, no se esconde en lo que es desde literalmente la primera fase y la primera secuencia en la cual están pasando una serie de cosas que de nuevo es muy difícil hablar de este juego sin haber jugado Inquisition. Entonces, bueno, a mí de momento me reta. Sí, sí. Yo creo que han hecho lo que les pedíamos. Yo creo que sería un poco deshonesto poner Carusa ahora en plan... Bueno, claro. Y si hubieras metido multijugador, ¿sabes? Sí, claro. Yo creo que es un juego... Esta advertencia porque igual llegáis aquí pensando que esto va a ser un juego de rol mega profundo y os lleváis un sustito. Por lo demás, yo creo que podéis estar tranquilos y desde luego, si llevabais comiéndoos las uñas desde hace 10 años con el final de Inquisition, es un juego que necesitáis, como diría casi, un producto de primera necesidad. Habrá que ver, como digo, cuando lo terminemos, cuando leemos carpitazo a la historia, a ver qué regusto deja. Yo he oído hablar de que va cogiendo, de hecho, velocidad de cara al final y que digamos que la sensación es mejor al final que al principio, con lo cual particularmente no puedo esperar. Y bueno, pues vosotros sí que tenéis que esperar un poquito para que os lo contemos, porque con estas cosas no hay que darse prisa, gente. Así que muchísimas gracias, compañera Paula, por acompañarme en este periplo. Muchísimas gracias a ti por, pues eso, porque te has jugado más y nos has dado tu infinita sabiduría, como siempre. Bueno, bueno, ya será menos. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, sed buenos. Adiós. Hasta luego. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP, que como que quema más aún.